¿Llamas a mi puerta? ¿Qué pasará en el último episodio? ¿Serkhan estará feliz de que Eda esté embarazada? ¿Qué tipo de malentendidos se producirán en nuestra serie? ¿El personaje Pina abandona el programa? ¿Cómo seguirá Serkan las noticias sobre bebés? Las respuestas a estas y otras preguntas similares estarán contigo en este video pronto. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que quieran apoyar la serie Sensal Kapi Mi, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, aquellos que quieran que el bebé de Eda Nazca sano deberían gustar nuestro video. Nuestra serie avanza muy bien. Serkan cerró su deuda bancaria vendiendo sus acciones en la compañía y proporcionó a Eda la financiación necesaria. Después de lo que hizo Serkan con la empresa, Piril y Enin se quedaron solos. Y están ligeramente distorsionados. Este resentimiento se curará y se asentará gradualmente. La visita de Eda a la empresa hizo posible que Piril y Enin vieran su situación gracias a Kirat. Eda le cuenta esta situación a Serkan y le permite revelar su pasión por la arquitectura. Serkan ayudará en secreto a uno de sus proyectos porque saben que están teniendo dificultades. Sin embargo, Piril y Enin quieren iniciar un negocio desde cero, no por la ayuda de Serkan, sino por su amistad con Serkan. Por eso le dijeron a Eda que si Serkan no existe, nosotros tampoco existimos, y se lo transmitieron a Serkan. Después de un emotivo discurso, le dijeron a Serkan y le hicieron aceptar. Serkan sabía que Eda estaba detrás de esto y vino y le contó a Eda lo que había sucedido. Eda, por su parte, dio la buena noticia de su embarazo, que es una noticia más importante. Tal vez no podría estar con Eda en el nacimiento de su primer bebé, pero esta vez lo hará. Serkan experimentará la emoción de no poder vivir con Kirat desde el principio. Desde el primero hasta el último, estará con Eda y hará lo que tenga que hacer. Seguirá de cerca. Eda, que se aburrirá un poco con este interés, seguirá disfrutando de este interés. La emoción de Serkan ciertamente atraerá la atención de quienes lo rodean. Especialmente, Cereza. Kirat, quien más quiere tener un hermano, comenzará a ponerse celoso debido a este estado de interés y no querrá a su hermano. Todos intentarán comprender por qué Serkan está tan interesado en Eda. El embarazo de Eda será un desastre al principio porque Eda y Serkan no se lo dirán a nadie. Porque todos pensarán que alguien está embarazada. Alguien pensará que Aidan, otro Melo o incluso Pina están embarazadas. Así, por malos entendidos, nos permitirán presenciar los divertidos momentos entre ellos. Serkan no sabe qué hacer tras conocer la noticia del bebé. Serkan estará muy feliz cuando llegue un nuevo bebé con la felicidad que le da Kirat. Hará a todos muy felices, no solo a Serkan. Al principio ocultan lo del embarazo, pero en el próximo episodio es realmente. Aparecerá, especialmente el matrimonio de Aidan y Kemal y el encuentro de Burak y Melo. Veremos en los próximos capítulos donde todos aprenden. ¿Cuál crees que será el sexo del bebé de Eda? ¿Quieres que sea niño o niña? ¿Te gusta nuestra serie? ¿Quién es tu actor favorito de nuestra serie? ¿Crees que nuestra serie debería continuar? Puede escribirnos sus pensamientos y comentarios a continuación. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal en la parte inferior y abriendo notificaciones para apoyar la serie Tocas mi puerta. Espero verte en un nuevo video de Toques mi puerta, mantente a salvo.